Lo que quiera puedo ser Esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir De tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Siempre estaré en mi tu amor Quiero decirte ¿Cómo me ves yo soy? Lo que quiera puedo ser Cuando piensas que me iré Un espejo, una señal Me preguntas qué será Lo que todos quieren ser La que siempre quieren ver Un espejo, una señal Me preguntas qué será Nada cambiará Esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir De tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Siempre estaré en tu amor Quiero decirte ¿Cómo me ves yo soy?